Bueno, así como siempre, venido de nuevo LearningMG. Hoy voy a traer un vídeo de los AirPods de tercera generación. Son básicamente como los de segunda generación que habréis aquí así, pero con algunas modificaciones. De ahí que cueste pues un piquito más, casi 100€ más, ¿vale? Lo primero a deciros es que podéis silenciar los AirPods, ¿no? Digamos, por la parte de aquí del botón derecho podéis silenciar los AirPods. Después, el siguiente escalafón y el que a mí más me gusta es que imaginaros que estáis corriendo en un maratón y os echáis agua encima, aparte del sudor, tal... Bueno, en teoría los AirPods de tercera generación aguantan todo eso y más, entonces la verdad que es un alivio. Y bueno, también comentar que tienen el beneficio de que se puede escuchar entre 5 y 6 horas más de música sin interrupciones con toda la batería cargada. Recordemos que los de segunda generación estamos hablando de unas 4 o 5 horas. Entonces, bueno, tenéis ese plus, el plus de que, digamos, cuando estás escuchándolo y mueves la cabeza, también pues hay, digamos, el sonido cambia según cómo muevas la cabeza, lo cual es una adaptación nueva de los AirPods, digamos, los que no son los Pro. Y bueno, también comentaros que podéis pagar unos 20 euritos más y podéis cargarlo de forma inalámbrica, es decir, tenéis la carga inalámbrica incluida. ¿Qué depende? Bueno, pues yo creo que tenéis que también tener en cuenta los precios de los AirPods Pro, los de primera generación sobre todo, que en definitiva, porque es el mismo precio que estos con la carga inalámbrica, tenéis la cancelación de sonido y una horita más de música, así que yo me la pensaría. Todo esto es en base a mi opinión. Las estadísticas están un poco más ceñidas, pero yo cuento lo que yo he vivido usando los distintos dispositivos que tienen capacidad de escuchar música de manera inalámbrica. Y bueno, también comentaros que, evidentemente, este sigue teniendo actualmente el cargador normal, digamos, el de iPhone 13, 14, entonces podéis tener algún percance si tenéis el 15 porque, claro, utilizarán una reciente ranura para cargar. Esto se puede aplicar igual al revés con los AirPods de segunda generación, también necesitaremos distintos cargadores. Entonces, bueno, para que vayáis incluyendo son cositas que no se dicen y que luego los compráis y decís, ¡Ostras! ¿Con qué cargo? ¿Tengo que comprar un nuevo cargador? ¿Todo que cual? ¿Para cuando vaya de viaje? Bueno, son todo cosas que tenéis que conocer. Como siempre, si tenéis cualquier duda lo podéis dejar aquí abajo en comentarios y yo o alguien del equipo LearningMG os responderá con la medida posible. Ya sabéis, si os ha gustado, thumbs up y suscribiros a mi canal que yo le doy mucho el algoritmo de YouTube. Pues como siempre, muchas gracias.